El camino ha sido ya preparado para que cuando se desfrabe la palabra de Dios, los oídos puedan escuchar, porque de otra manera, los oídos están cicatrizados y no escuchan. Seguimos de este espiritual a nivel un poco más profundo, y yo le hago esto porque el Señor ha escogido su lugar para este tipo de entrenamiento, para este tipo de entrenamiento. Así que, vamos a seguir profundizando, porque la palabra de Dios va a seguir en el Espíritu Santo, te va a llevar a hacer actos proféticos, declaraciones, te va a llevar a hacer declaraciones, te va a llevar a orar a diferentes puntos, de diferentes maneras, donde por lo que Dios te dirige a hacer, te rompen cadenas de opresión en las regiones de las divinas. Entonces, cuando el Señor, cuando la palabra de Dios viene, cuando viene un evangelista, cuando viene una campaña, cuando ya el Espíritu Santo ha preparado el terreno, la región, la ciudad, todo esto que nosotros estamos haciendo, de ir a diferentes lugares estratégicos, de esta manera, a hacer lo que le llaman un franco mirador, a disparar y romper las huestes de maldades, o sea, estas son cosas que le están preparando el ambiente para la gran cosecha que se avecina. O sea, no piense que es algo insignificativo, no piense que es algo que no hace nada, no piense, cuando el Espíritu Santo te mueva, usted vaya y profedice, y nadie te escuchó, nadie te va a aplaudir, nadie te va a decir, ah, que bien lo hiciste, nada de eso, pero hiciste un impacto en la emoción, hiciste un impacto en la región, el Señor lo dio, Dios lo dio, el Señor tomó cuenta de ello. No importa que nadie te dé crédito, oh, que bien lo hiciste, que bueno, nada de eso, pero usted vaya donde el Espíritu Santo le lleve, donde el Señor lo dirija, por el poder del Espíritu Santo, para ir a hacer oraciones, a donde Dios te envíe, donde debe ser llevado. Yo los animo a que continúen con más fervor todavía, porque la posición que tú tomes en este momento, en esta temporada, es the season, the season, esta temporada donde el Señor te tiene ahora, la posición que tú tomes, la posición que tú tomes va a determinar tu próximo nivel, tu próximo nivel, tu próximo nivel, tu posición de ahora, tu posición de ahora determina tu próximo nivel, Si tú dices, déjame ver si se da, ¿cómo se sucede? Bueno pues, vamos a ver, vamos a confiar en el tema del libro, ¿verdad? Entonces esa actitud pasiva, esa actitud que es así como que media durosa, como que así como que temerosa, esa actitud de así como que no de mucha gana. Entonces esa actitud es la que el enemigo está tratando de infiltrar, de imponer en las personas para que no se muevan, porque lo único que el enemigo necesita para avanzar es que tú no hagas nada, 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 eso es todo lo que el enemigo necesita para avanzar, va a avanzar y el enemigo va a avanzar. Entonces, vamos a hablar en este momento de permíteme al Espíritu Santo que te hable, permíteme al Espíritu Santo que te evoque, abre tu mente, abre tu corazón, abre tu vida entera, permíteme al Espíritu Santo que hable a ti y que Él te muestre cuál es tu posición, cuál es tu parte, cuál es tu porción en esta época, en esta temporada, cuál es tu posición, cuál es lo que el Señor vive de ti en estos momentos, lo que el Señor quiere de ti en estos momentos, ahora, en estos días, en esta temporada, en este mes, en este año, que el Señor quiere que tú hagas. Bendito sea la misericordia de Dios a ti y a este momento, oh Dios, 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 oh Dios. y 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 Pero mi enfoque no es mi sanidad. Mi enfoque no es mi liberación. Mi enfoque no es, mi enfoque, tu enfoque es el rey y el reino. Ahora, en el camino que yo voy hacia el rey y el reino, yo recibo sanidad. Yo recibo liberación. Yo recibo todas esas bendiciones. Porque esas bendiciones me van a tackle y me van a perseguir. Para alcanzar el próximo nivel, pero obviamente para el propósito por el cual Dios te ha formado. Ahora, usted está hablando de que la iglesia no es la que te va a salvar. Pero yo creo que es necesario que, por ejemplo, cuando nosotros, en el website, se mete tantos videos y tantos videos, pero es, bueno, correcto lo que usted dice, más también se entiende, se da por hecho, se entiende esto de que es necesario que se comparta todo esto para que, la persona conozca, conozca el propósito, de que a salas, a salas, a ser liberadas, para que llegue a su propósito, correcto? Sí, exacto. Es que es como así, como de un paquete, ¿no? Como un paquete. Por ejemplo, cuando el Señor te da salvación, en esa salvación no es solamente salvación de tus pecados, sino salvación de tus enfermedades. Porque estas enfermedades es una opresión. Entonces, el Señor me salva y me sana de mis opresiones, de mis enfermedades. Entonces, el Señor me sana y me da bendiciones de abundancia, de mi provisión y todo lo demás. O sea, es como que es un paquete, ¿no? Donde todo es, como en inglés le dicen, all inclusive. All inclusive quiere decir que cuando tú entras en el reino de Dios y cuando tú entras en ese y le sirves a ese rey, todo eso está añadido, todo eso incluye, está incluido en ese que de él. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, pero mi enfoque es él. Mi enfoque es Cristo. Mi enfoque es el reino. Mi enfoque, o sea, por eso, porque hay muchas personas, he comentado eso, porque hay muchas personas que a veces pasan por situaciones y están enfrentando cosas, problemas o enfermedades o ataques. Entonces, es como que se paralizan y no avanzan hasta que bregan con su problema. Cuando resuelven su problema o salen de su enfermedad, entonces van a ser productivos. Tú no puedes esperar ser, terminar de ser sano o terminar de ser libre o terminar de suplir tu necesidad para entonces ser fructífero y hacer lo que Dios te llamó a ser. ¿Ves? Porque entonces estás, esa visión que está en tu problema, en tu necesidad, porque hay necesidades muy serias. No hay necesidades muy serias. Hay situaciones muy fuertes, hay situaciones muy difíciles, pero el llamado, la unción, lo que Dios ha depositado en ti no se puede parar. O sea, tú vas, tú continúas el llamado, o sea, siendo fructífero, produciendo, siendo de bendición, cumpliendo el llamado que hay en tu vida. Y a medida que tú cumplas y continúes hacia el reino, tú vas a recibir la mano de Dios sobre tu vida, tu necesidad, tu problema, tu situación. O sea, no se deje parar porque usted tiene un problema gravísimo. Yo tengo problemas graves, todos nosotros tenemos, ¿quién no tiene problemas difíciles y fuertes que los que son fuertes de su vida? Todos tenemos, pero no te puedes dejar parar por ese problema o aún por esa enfermedad. Si vas a la vida, allí predica, allí usted ministra. Si usted va a la corte porque alguien no está, hay un problema, una situación, allí usted le da la palabra, allí usted fluye, allí usted profetiza, allí usted ora, allí usted ministra y permite que el Espíritu Santo, si cualquiera sea el momento en que usted esté enfrentando, usted no se detiene porque la situación que está enfrentando o el problema que está enfrentando, por más difícil que sea, permite que el Espíritu Santo te dirija y mantenga tus ojos en él. Y aún en medio del dolor, usted va a ser de bendición, aún en medio de la enfermedad, usted va a fluir con poder, aún en medio de lo que esté sucediendo, usted va a ser usado por Dios. No importa lo que esté sucediendo, porque sus ojos están puestos en el Señor y Dios que es de los cielos y está mirando su determinación, su fe, su fidelidad, su visión, usted está mirando al Señor. Entonces usted va a recibir lo que esté sucediendo, no se detenga por su problema, con lágrimas, con dolor, no, usted no se puede, no se va a detener. En una necesidad que sea, en el nombre de Jesús, trae duro y eso es para donde, permítale a Dios fluir, porque en el medio de que ese, de esa, de esa, ahí sé con el rompimiento que hay. Ese es el punto, ese es el punto del breakthrough, ¿cómo se dice breakthrough en español? Ese es el punto del rompimiento, cuando usted decide que a pesar de mi dolor, yo voy adelante con Cristo, a pesar de mi necesidad, yo voy a ser de bendición, a pesar de lo que yo esté pasando, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está fluyendo en mí y yo voy a porfenizar, y yo voy a edificar, y yo voy a levantar, y yo voy a permitirle al Señor que me use. No importa, porque ese es el rompimiento, el punto, the breaking point, ¿cómo le dicen? The breaking point, snaps, cuando algo, snaps, y se rompe, usted escucha como que se craqueó, se rompió, ese es el punto donde usted traga duro, donde usted predica, donde usted habla, donde usted profetiza, no importa lo que usted esté sucediendo, en el nombre de Jesús. Cuando el Señor ve eso en ti, cuando Dios ve eso en ti, cuando el Señor ve eso en ti. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso es por eso cuando esas cosas suceden en la comunidad, donde nadie me diga, nadie me diga, nadie me diga, nadie me diga, nadie te diga, ah, que bien. Entonces, por eso que usted ve que la opción cabe sobre muchas personas. Porque esas personas pararon entre ellos y porque esas personas decidieron me interesa con el Señor sin importar lo que quieran hacer con su encargo en el Espíritu Santo pero si no te quedas ahí en palito la niña de otra la niña de otra la niña de otra y todo eso pero si Chico la del otro en la propia situación la otra persona también está pasando de momentos difíciles pero tú no te sientes de lastimar lastimero de ay pobre yo te lo que la niña de la vida jamás que se la dejó de la muerte apriétese de correr el cuerpo y camina para la muerte porque ahí en ese continente es que viene tu milagro es que viene tu milagro viene lo que necesitas viene ese continente ese momento donde Dios mira es que no te dejamos de la muerte que no te dejó de la muerte ¿sabes? 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 gracias a Dios 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 porque teníamos el cojiste para sufrir por tu causa porque teníamos el cojiste todo el cojo así diceis a 10 y a 11 hay un glujo de satisfizo y vamos a ver el fruto de nuestro sacrificio, no es el fruto para el Señor bendito Señor Dios entre el mal de Dios y el Señor entre el mal de Dios cuando ustedes no somos enfocados en Cristo cuando ustedes no somos enfocados en Cristo en el Señor, en la visión que Dios te ha dado, en el propósito en el llamado que Dios te ha dado en la visión que el Señor que Dios te ha dado, el propósito que Dios te ha dado hermanos hay riquezas en su fruto del Señor hay riquezas hay riquezas hay riquezas hay riquezas en su fruto del Señor tiene que haber ese rompimiento tiene que haberlo donde ya la carne no importa la carne no importa ahora la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios esa gloria siempre hermosa cada vida esa gloria maravillosa hay riquezas en la gloria viene para la gloria de Dios en vez de dejar más en la gloria a la paz de Dios esta noche tenemos la persona especial que va a compartir con nosotros y luego quiero un parque yo creo que quiero un parque no hay poco de nada pero quiero un parque ahora una cosa es el salmo 16 que va a la cuestión de mí este del cómodo es usted con la suerte la cuarta que hay en un lugar de los cómodos es el mejor de la farina la paz de la fe Gracias. 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 Cuando disminuyó a estar en mi lugar, oía el Espíritu decir, decía, It's all about me. this all about you, me decía, Es todo lo sobre mí. Salía fuera y, no le dije a mi mano, Que era tan fuerte la palabra, decía, eso es acerca de ti. Es acerca de mí. llegué a mi casa y me hacía que no escuchaba pero las palabras del Señor la voz del Señor era tan fuerte y decía es todo acerca de mí no es acerca de ti y empecé a hacer otras cosas y otra vez la voz del Señor que decía es todo acerca de mí no es acerca de ti escuché cuando el Espíritu de Dios decía no es acerca de tus miedos no es acerca de tus inseguridades es acerca de mí y me vino este versículo que en Timoteo que no se lo conocen en Timoteo 6 decía y todos nos conocen dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino nos ha dado un espíritu un espíritu de poder un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio y yo le preguntaba al Señor me fui a mi cuarto y como todos ustedes saben yo lo escuché me senté y le dije al Señor Señor, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que diga? ¿qué quieres que comparta? para la clase y escuché que dijo un día antes no escuchaba que era lo que el Señor quería que compartiera para esta clase un mar el viernes el viernes al siguiente día me senté en el piano sin música siempre trato de poner música y escuché la voz del Señor la voz esa voz hermosa esa voz gloriosa que de la nada pues estar atenta al piano dijo mis ovejas oyen mi voz y captó mi atención mis ovejas oyen mi voz escuché y oí y dije tu voz eso es lo que quieres que haga entonces me fui a la palabra donde dice en Juan 10 27 mis ovejas oyen mi voz mis hijos oyen mi voz mis siervas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen mis ovejas somos nosotros aquí estamos nosotros en esta noche porque oímos la voz de Dios y me fui a un busqué un versículo dice mis ovejas mis hijos en el versículo son los hijos dice somos 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 hijos suyos por medio de Jesucristo y los hijos nosotros reconocemos la voz de nuestro padre verdad esa voz hermosa ese sonido perfecto esa vibración perfecta en el universo que es la voz la palabra de Dios atenderla a ella el sonido ese sonido es majestuoso es glorioso es una paz y dice una de las cuales estaba buscando el sonido captó la atención un libro que estaba enfrente el sonido el sonido profético la alabanza y llevo a mis ojos este del sonido de la vibración perfecta del universo dice una de las cualidades del sonido pues es el timbre nuestra voz nuestro timbre es la identidad del sonido nuestra voz cada uno de nosotros posee verdad y posee y revela una identidad única original y nos distingue de todos los demás verdad nadie puede imitar mi voz nadie puede imitar la voz de Dios nadie podemos oír otros sonidos la voz del mundo todo aquello que perturba que quita nuestra paz verdad pero ese sonido de la voz del Señor es glorioso fui a busque en la palabra en tres ejemplos aquí acerca de la voz del sonido de la voz de Dios en Apocalipsis 1.10 me llamó la atención sobre el apóstol Juan dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta dice que el apóstol Juan estaba en el Espíritu cuando tuvo la revelación del Hijo de Jesucristo su voz ese sonido ese sonido de gloria ese sonido de honor de esplendor y lleno de magnificencia la voz más excelente en el universo es la palabra del Señor dice que escuchó una gran voz un sonido como de trompeta Juan por el Espíritu Santo identificó y enseguida dice que tuvo esa revelación y al ver y al escuchar esa majestuosidad de su voz de esa gloria dice que cayó postrado totalmente postrado ante sus pies y solamente dice que él empezó a rendir adoración 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 porque escuchó esa voz y dio el otro según ejemplo que encontré en la Biblia del antiguo en Daniel 10 5 al 9 dice vio aquella gran visión Daniel y hace mis ojos y miré y aquí un balón vestido de lino y su cuerpo era como verilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antochas de fuego y sus brazos y sus pies como calor de bronce y el sonido dice el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y en él dice que no quedó fuerza en mí dice que pero al oír el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras dice que cayó Daniel sobre su rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra ese sonido de gloria esa voz la voz más excelente poderosa magnífica 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 ciencia dice que escuchó la vibración perfecta del universo cuando empecé yo a leer esta palabra la palabra de Daniel pues vi una visión así rápida el señor me mostraba esta parte así los de la alabanza y todos aquí la iglesia y ustedes profetizando en medio de la alabanza yo ni siquiera pensaba en eso pero el señor me mostró así rápido la visión ustedes profetizando dice que mis ovejas oyen mi voz y ellas yo las conozco y me siguen ustedes cada uno de nosotros oímos la voz de Dios esto no es para nosotros no es para todos dice el oír el oír la voz de Dios el oír la voz majestuosa tenemos no van a ser palabras humanas no van a ser mis palabras va a ser la palabra de Dios dice en segunda de Pedro 219 que tenemos la palabra profética más segura a la cual a la cual hacéis bien dice hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que bien clarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones dice que entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron dirigidos fueron dirigidos así nosotros también tenemos que estar constantemente día y noche tarde y noche comiéndonos este rollo esta palabra es una de las cosas que el Señor en este al principio de año y antes de que empecé el año me inquietaba y me inquietaba y me inquietaba cada vez que es una nueva temporada como dice la profeta antes de esa adoración adora me adora me adora me búscame y en este año antes de que empezara este año me dice cómete el rollo cómete el rollo siempre cada año yo decía ahora sí pero siempre pasaba cosas y dejaba siempre pasaba y dejaba pero este año yo dije no Señor este año es el año es el año tuyo es el año de tu palabra es el año de buscar y buscar buscar su rostro continuo que dice que nosotros aquí está mi palabra que existe a todos nosotros como nuestro yo porque es mía nuestro Padre entonces vamos a dar las palabras humanas nuestras palabras hacer la palabra de Dios para poder edificar para poder exaltar y consolar a aquellos que verdaderamente lees una palabra y esa palabra con buena vez a su tiempo cuando nosotros necesitamos siempre necesitamos escuchar palabras que necesitamos para este momento para esa circunstancia de nuestras vidas pasadas siempre que bendecen todo lo que uno da es para tu gloria es para la gloria de Dios no es para mi gloria no es para mi título es para la gloria de Dios aquel que me hizo libre aquel que me libertó aquel que me salió emocionalmente físicamente tal vez no lo he dicho pero me ha sanado me ha libertado de mis prisiones toda la gloria para el para el Dios el Dios el Dador de todos dice su palabra mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Juan 18 37 dice todo aquel que le diga todo aquel que es de la verdad oye mi voz oye mi voz me gusta este texto dice si el león ruge quien lo temerá y si Jehová habla quien lo profetizará nosotros somos los que vamos a hablar la palabra de Dios no es no nuestras palabras sino la palabra de vida la palabra nosotros somos de la verdad por eso estamos aquí y creo que quiero exhortarles para que invitarles a comernos su palabra alimentar nuestro ambiente como dice dice aquí en dos tres llena tus entrañas de este de este rollo que fue y él fue en mi boca dulce dulce como la mía sus palabras nos seducen y somos seducidos somos atraídos su amor nos vence su amor nos vence dice fuimos también llamados a comunión invitarles a seguir permaneciendo en el lugar secreto buscando su rostro continuamente dice en primera de Corintios uno nueve fuimos llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro señor nuevamente dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen dice Jeremías uno tres en los salvos antes de que te formase en el vientre Margarita antes de que te formase en el vientre nos dice yo te conocí son los secretos de nuestro corazón nadie más más que nuestro señor Jesucristo y el Espíritu Santo él conoce nuestra condición él conoce nuestro sentado nuestro levantar dice los salvos conoce a los que confían en él y nosotros somos los que confiamos en él por eso estamos aquí sentados dice bajo la sombra del deseado bajo la sombra de nuestro amado Dios dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen cuando estaba repitiendo esta palabra dice mis ovejas me buscan mis ovejas me adoran mis ovejas me sirven mis ovejas me obedecen hay un versículo en la palabra de Dios que dice en Jeremías 29 13 y me buscaréis Cristina y me buscaréis hermano y me buscaréis y me hallaréis porque buscaréis me buscaréis de todo en vuestro corazón cuando me senté a meditar en todo lo que escribí dije oh el Señor me ponía personas una de las el impulso más fuerte que ya no había sentido pero fue un impulso tan fuerte el día que nuestros hermanos hubo el funeral en jueves estaba yo acá arriba y escuché la voz del Señor tan fuerte que me impulsó y le digo bájate bájate de arriba háblales diles exhórtales dales una palabra de consolación fue tan fuerte que me bajé rápido y y dijo que llego el Señor fui a entregar la palabra por algo pasamos por cosas ¿verdad? y digo siempre decía ¿por qué? ¿por qué Señor? pero es para ayudar a otros para consolar a otros para darles esa palabra la palabra de Dios que dice que su palabra es espíritu y es vida y en ellos no me acuerdo todas las palabras porque es el espíritu y se abre tu boca y yo la llenaré en ese momento fui y le hablé al hermano le di palabras de aliento palabras de ánimo seguir adelante a los dos que estaban pasando por ese momento pero el impulso del Espíritu Santo fue tan fuerte que sobre que soy de Dios y decir bájate otra de las las experiencias que el Señor me dio una de tantas todos los días era como habla, habla, habla y yo también les digo a ustedes es momento de hablar ya no más miedo no más inseguridad es todo aquí acerca de él nuevamente como dicen it's not about you it's all about me es todo acerca de mí jamás en mi vida había escuchado en inglés que me dijera es todo acerca de mí no es acerca de mí no es acerca de tu miedo es acerca de mí y en ese momento una de las experiencias más fuertes cuando me quedé con esa uso el el número jueves me vengo acá y siempre antes de venir a mí siempre no lo vives y le digo al Señor pues si esta persona que es helado que hable dame las palabras que necesita para ese momento ya no hoy quiero estar callada ya no quiero ya necesito hablar de de aquel que me libertó de aquel que me salvó de aquel que me perdonó y de aquel que me ama en ese momento cuando subo a al comer mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen yo las conozco y ellas me siguen cuando entré en el auto empecé a orar empecé a orar y dije Señor abre la puerta abre la puerta que él que quieres que le diga que quieres que abre dime y en ese momento él dijo que significa el Dios Todopoderoso el Shaddai en inglés me dije es y me dijo y escuché su voz nuevamente tan fuerte que fue una de las que me llamó más la atención dijo habla habla y es momento de también nosotros hablar ya es tiempo ya sabemos mucho aunque sea un poquito pero la gente ahorita necesita de esa palabra de esa palabra de insultación esas palabras de alguien esas palabras que refrescan esas palabras que nos llevan a otra a nuevos destinos y en ese momento yo le dije a esta